Bueno, buenos días, buenos días, muchas gracias por venir tan prontito por la mañana. Muchísimas, muchísimas gracias a la organización de Pycones por concederme el honor de abrir esta charla. Estoy muy feliz y muy feliz de estar con todos vosotros. Esta charla es sobre Python y Plutarco, el poder de una historia. Voy a intentar, pretendo hablaros de historia, de literatura, de la comunidad pythonista, de diversidad, de privilegios y voy a intentar daros alguna sorpresita. Entonces, lo primero, me presento. Soy Yamila, ahí tenéis mi GitHub, mi Twitter. TeteParo.es es una aplicación que mantengo por gusto, pero que hicimos en una Piwik en Caleidos, que es una iniciativa que me encanta hablar de ella. Y si queréis, luego ya os comentaré. Fundé en 2011 con otras compañeras, aprovechando la asociación y la primera Pycones. Fundamos PyLadies España. Estoy también metida en Django Girls, que tuvimos ayer un workshop fantástico. Y actualmente trabajo en Caleidos, que es una empresa que cofundé hace cuatro años. Nos dedicamos a su voz libre y a ser un poco felices. Entonces, como decía Python y Plutarco, el poder de una historia. Para quien no lo sepa, yo soy filóloga. Me licencié en una cosa que se llama teoría de la literatura y literatura comparada. Y cuando me propusieron hacer esta charla, yo tenía súper claro que quería hacer un soneto con mis endecasílabos, hablando sobre la comunidad de Python y que pasara el pepocho, porque eso es imprescindible. La cuestión es que no hay nada, nada en el mundo que rime con asinquio. Entonces, me quedé absolutamente bloqueada y necesité buscar inspiración. Así que me fui a ver las charlas TED, que son unas charlas fantásticas y magníficas de gente que hace charlas muy buenas para buscar inspiración e ideas. Y ahí descubrí un patrón al verlas. Y es que en buena medida hacen storytelling, que consiste en contar una historia. Básicamente, hay un mensaje que se cuenta con unos personajes y una acción en una historia. Muchas veces, si os habéis fijado, son historias de superación. Hay unos obstáculos y hay que superarlos. A mí estas historias me parecían súper interesantes, pero también me parecían incompletas. Entonces, al pensar en por qué me parecían incompletas, me vino a la cabeza, os recuerdo que soy filóloga, me vino a la cabeza Plutarco, con el que no me voy a extender mucho porque yo sé que todos le conocéis. Pero sí os voy a contar un par de cosas. Plutarco es un filósofo griego en época ya del Imperio Romano. Básicamente estaba un poco en los perdedores, ¿verdad? Ya habían superado la civilización griega. Él escribía, su gran obra literaria son las vidas paralelas. Escribía biografías, siempre ponía la de un griego y la de un romano comparándolas. Porque lo que decía el filósofo era que esto aclara más las cosas sobre las disposiciones naturales de los hombres que las grandes batallas ganadas, donde se pueden haber caído 10.000 soldados. Se fijaba muchísimo en la educación, en el dinero que tenían, en el estatus social que tenían, sus autobiografiados, para poder hacer un juicio más apropiado de sus vidas. Resulta que no podemos juzgar a alguien por lo alto que llega, porque no sabemos dónde ha empezado. Y este pensamiento que es muy revelador, siglo I después de Cristo, entre el I y el II, esto, por cierto, luego entra en el examen, así que apuntad. Esto me inspiró a buscar unas vidas paralelas. Así que empecé a buscar y me acordé de mi amiga Rosana. Cuando yo empecé primaria, el primer día, como todo infante que empieza en el mundo nuevo, lloraba desconsoladamente, porque es la forma en la que yo hacía de adulto con mis problemas de infante. Y mientras lloraba, vino mi amiga Rosana, que en ese momento ni nos conocíamos, me tiró muy fuerte de la coleta y nos hicimos amigas para siempre. Porque creo que es así como funcionan los amigos, así de pequeños. Desde entonces hemos estado muy unidas, seguimos siendo amigas a día de hoy. Y entonces, al acordarme de Rosana, pensé en las vidas paralelas. Ella proviene de una familia de inmigrantes. Vinieron cuando ella era muy pequeña. Su familia siempre ha tenido dificultades económicas, sobre todo en los primeros tiempos, adaptación, la inmigración. Ella estudiaba muchísimo. Salía muy poco porque tenía que asegurarse de sacar muy buenas notas. Llegó a COU. Somos de COU. Llegamos a COU. Sacó unas buenas notas en selectividad y con un esfuerzo ingente pudo ir a la universidad. Más o menos por el mismo tiempo ya yo nos mudamos a Madrid, donde ya en modo estudiante universitario la cosa se puso todavía más precaria. Pero aún así, ella que es bastante perseverante, que yo le digo cabezota, consiguió terminar sus estudios, consiguió un trabajo. Y bueno, ha prosperado. Con todas esas dificultades ella ha prosperado. Y claro, a mí siempre me llamaba la atención su capacidad de sobreponerse. En mi caso, mis padres no pudieron estudiar en su época, que es lo normal. Entonces, tuvieron un empeño enorme de que yo estudiara. Así que a mí me apoyaron todas mis vocaciones, todos mis estudios. Siempre se priorizaba que yo pudiera estudiar. Por ejemplo, yo estudié mi carrera de letras y después pude replanificar y estudié un módulo de informática. Conocí la asociación, bueno, conocí el mundo de Python, conocí a grandes amigos e incluso cofundé la empresa Kaleidos. Es decir, he tenido un montón de ventajas. Así que estas son, a ver, perdón. No sé si os suena este cómic en el que a mí nadie me ha dado nada. Va un poco de ahí, ¿no? Estas son las historias paralelas que yo os traigo. La desde pequeñas, la de Rosana, que ha tenido que luchar contra tantas cosas. Y la mía, que en realidad, aunque estoy muy feliz con lo que he conseguido, he tenido tantísimas oportunidades. Entonces, os podéis preguntar, ¿y por qué está dando tú la charla en lugar de Rosana? Para empezar, porque me lo pidieron a mí y lo que sea no se quita. Y para seguir, porque hay trampa. Y antes de revelaros la trampa, me gustaría haceros una encuesta, ¿vale? A mano alzada. En esta sala, ¿cuántos conocéis? Habéis oído hablar de las leyes de la termodinámica. Bueno, claro, todo el mundo. Muy listos. Aquí, en física, probamos todos. Y si os pregunto por la quinta ley de la termodinámica, ¿quién se la sabe al dedillo? Efectivamente. No, no os preocupéis. Es habitual olvidarse de la quinta ley de la termodinámica. Es muy importante, pero se suele olvidar. Y lo que dice es, antes o después, tú estarás en el lado del privilegio. ¿Lo dice la termodinámica? No lo digo yo. De ninguna manera debe ser cierto. Sobre todo los que hay mucha física, nada va contra la termodinámica. Entonces, ¿qué significa esto? Para quien todavía no lo sepa, la trampa es que Rosana y Yamila, ambas soy yo. Ambos nombres son míos. Rosana y Yamila, encantada. Manteniendo el estereotipo, Argentina, dos nombres. Ambas historias son ciertas y ambas son la mía. Es verdad que soy de familia inmigrante, tuvimos nuestras dificultades, pero es verdad que mi familia se esforzó mucho por que yo consiguiera un montón de cosas. Y entonces, al pensar en esta amiga mía que soy yo, me di cuenta de que las historias TED se me quedaban cortas, se me quedaban incompletas, porque solo cuentan la superación, cuando me parece que la visión del privilegio es también muy importante. Nos ayuda muchísimo a ponernos en nuestro lugar y a reconocer el mundo de una manera mucho más sana y con un mejor juicio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No he conseguido nada? ¿Como tengo privilegio, sencillamente mis logros no valen? Bueno, pues no. Realmente, yo he currado para pagarme los estudios, o sea, todos mis logros son reales. Lo único que en el cómics anterior, ese final de a mí nadie me ha dado nada, no puedo decir eso y por supuesto no tiene ningún sentido. A mí mucha gente me ha dado muchas cosas. Entonces, yo he llegado hasta aquí y otras personas puede que no lleguen tan lejos porque no han tenido todas esas ayudas de principio. Así que, privilegios everywhere. ¿Y por qué? ¿Por qué creo que es importante darnos cuenta de los privilegios? Por dos motivos. El primero es porque, por un tema de sesgo cognitivo, no nos damos cuenta de ellos. Entonces, intelectualmente es un fallo que tenemos. Tenemos que ser conscientes de los privilegios que tenemos. Y especialmente, por el segundo motivo, y es que los privilegios son inmovilistas. Buscan siempre mantener el status quo. Siempre buscan autoconservarse. Entonces, cuando hay mucho privilegio, hay poca diversidad. Y, en principio, la diversidad es algo que, así de forma por lo menos un poco teórica, creemos que sí que la queremos, la buscamos, pero no sabemos muchas veces cómo y no sabemos por qué no la conseguimos muchas veces. Y, lo que os vengo a contar aquí, básicamente, es que, en buena medida, es por los privilegios que no sabemos detectar. Por ejemplo, hace unos meses, en el Google Campus, en un meetup de Python Madrid, me dijeron, ¿Tienes una Lightning Talk de cinco minutos sobre las Django Girls? Y dije, claro, y 15. Entonces, les pregunté en la sala cuántos en la sala, eran así, 200 personas como vosotros, ¿cuántos en la sala no eran hombres blancos cisgénero? Lo de hombre blanco se entendió bastante bien, pero cuando pregunté lo de cisgénero se quedaron un poco así. En plan, ¿cisgénero yo? No, no, yo cisgénero no, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solo sabes qué significa cisgénero cuando no lo eres y te enfrentas, por ejemplo, al rechazo por ser transgender, a la humillación por ser genderqueer o a la completa incomprensión porque tienes lo que se llama un genderfluid, que igual ni siquiera lo puedes definir tú mismo con ciertas palabras. Entonces, la cuestión es que si estamos en la norma, si somos cisgénero, para que os hagáis una idea, cisgénero es cuando cumples con el estereotipo, más o menos. Es decir, si eres un hombre y tienes pinta de hombre y eres básicamente heterosexual, ¿no? No es necesario ser heterosexual, pero bueno, quiero decir que todo eso es cisgénero y si eres mujer y tienes pinta de mujer y te comportas como mujer y te vistes como mujer, eres mujer cisgénero. Pero hay mucha gente que no lo es. Entonces, no te enteras hasta que no miras a los privilegios que están a tu alrededor y es muy difícil verlos precisamente porque no nos damos cuenta, pero se puede. Uno de los mecanismos que a mí me ayudó muchísimo a saber, a reconocer los privilegios o a ver un poco como otros puntos de vista de la sociedad, fueron las gafas violeta. Las gafas representan la metáfora de ver el mundo con ojos feministas, con una visión de género y entender un poco cómo operan, en este caso, los privilegios de género. Y gracias a estas gafas he aprendido básicamente dos lecciones muy importantes. La primera es que la meritocracia está rota. La meritocracia, que se supone que es la forma en la que conseguimos al mejor en los puestos X o al mejor en la carrera o al mejor en donde sea, está absolutamente rota. Porque en la ecuación que te da al final quién tiene el mayor mérito no están todos los privilegios contados. Sencillamente es el que llega más lejos, pero no el que realmente ha trabajado más o el que realmente ha conseguido más. Al no tener en cuenta esos privilegios de base, la meritocracia solo dificulta la diversidad. Porque lo habitual es que la gente privilegiada es la que sigue estando privilegiada a lo largo del tiempo, salvo que hagamos algo. Y este algo es la segunda lección y es que si queremos diversidad, si queremos favorecerla, tenemos que hacer cosas, tenemos que actuar para invertir la desigualdad. No sucede de forma espontánea, no va a suceder solo. Hay que hacer cosas. Entonces, otra de las grandes lecciones que me dio las gafas estas es ver otros privilegios que operan en mí, que yo poseo y de los que no era consciente y de los que poco a poco me hago consciente gracias a esta apertura mental. Entonces, me ha parecido muy interesante traeros unos pocos que pueden aplicar en una comunidad peitonista como esta. El privilegio de clase, os voy a hablar de cinco muy rápidamente. El concepto de clase, que exista el concepto de clase ya significa que algo está bastante mal. Concretamente, el privilegio de clase es uno de los que más perseveran, perpetúan el statu quo. Normalmente reconocemos el nepotismo y el enchufismo como las formas tóxicas. Sin embargo, hay formas que son recomendaciones de buena fe. Yo conozco a alguien que es muy bueno. Necesitamos a alguien, conoces a alguien. Esas son recomendaciones de buena fe y lo único que hacen es dificultar la diversidad porque al final conocemos a los que han ido a la universidad con nosotros, a los que han ido a clase, a mis vecinos y normalmente somos similares. Nuestros grupos realmente son similares. Entonces, el privilegio de clase es uno de los que dificulta la diversidad y tenemos que ser conscientes si queremos hacer acciones a favor de la diversidad. En este caso, hablando de una comunidad paitonista, una comunidad es diversa en términos de clases y hay integrantes de distintos rangos económicos en lugar de ser una red de nodos amigos. Lo de si al final en Madrid nos conocemos todos, bueno, pues eso revela que puede que haya poca diversidad. El segundo es el de origen. Yo tengo vecinos ecuatorianos, un montón. Es la comunidad de inmigrantes más grande en España, marroquíes. Yo soy argentina. Bueno, tengo, por supuesto, de Europa, aunque en menor medida, de todas partes en realidad, por supuesto españoles, creo. Pero luego, en trabajos cualificados, en empresas molonas, en la universidad o en grandes depuestos, me los encuentro en mucha menor medida y no es un tema de cualificación. Muchos emigran con 25 años con unas cualificaciones muy similares. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasan dos cosas. Por un lado, un racismo abierto que sucede en muchísimos ámbitos. A veces somos conscientes, a veces no. Normalmente nos produce muchísimo rechazo, lo cual está muy bien, pero aún así sucede. Y también, de forma mucho más sutil, a veces sencillamente no conocemos a esa gente. No conocemos tanto, o sea, al final mis compañeros de clase eran todos de mi barrio de Pamplona. Y entonces había menos inmigración, pero ya va habiendo más y digamos que no terminan de acceder a las mismas oportunidades que puedo tener yo. Que en este caso yo cuento como española totalmente porque ni tengo acento, tengo todo, vamos. Yo cuento como española, aunque sea argentina. Entonces, en este sentido, una comunidad es diversa en términos de origen si hay integrantes de todas partes. Evidentemente no puedes esperar una distribución de la población exacta y perfecta y precisa. Pero te puedes imaginar que cuando ves muy poquita gente, o sea, muy poquita gente de otras partes, pues algo está fallando. Así que es bueno saberlo, darse cuenta y pensar en si podemos hacer algo para invertir esa desigualdad. El de orientación sexual. Este, claro, es difícil de saber si una comunidad es diversa o no. Porque al final o hacemos un cuestionario muy intrusivo sobre un tema que es bastante personal como la orientación sexual o no lo sabemos. Sin embargo, podemos tener una pista. Al final, si una comunidad es un grupo de amigotes, parece que no va a dar muy bien la bienvenida a otro tipo de personas o, en este caso, de orientaciones. Lo que sí podemos hacer como comunidad es abiertamente rechazar cualquier fobia a los colectivos LGTB y asegurarnos de que sea un entorno seguro. Y no solamente es que da igual, no importa quién te guste o quién no te guste, también es la idea de, aquí puedes decir lo que quieras. O sea, no es solamente hablar en términos heterosexuales, eso se puede hablar mientras te calles lo otro. Aquí celebramos todo y tenemos que ser conscientes de que si no escuchamos los mismos comentarios o similares, probablemente es que esté actuando el privilegio en contra de la diversidad. Y podemos hacer también cosas. El privilegio del normativismo funcional. Este es de traca, básicamente. Normativismo funcional, para quien no lo sepa, básicamente es la capacidad, o sea, el tener todas tus capacidades motoras y psicomotrices. Es decir, dos piernas, una zancada normal, como os la esperáis, los manos prensibles, el dedo pulgar oponible, el móvil está hecho para mí. No tengo ninguna fascia, ni tampoco ninguna fascia mecánica en la garganta. Básicamente, el mundo está diseñado para mí. Esto tiene muchísimo que ver con la accesibilidad. Nosotros hacemos aplicaciones en general, bueno, los que desarrollamos, hacemos aplicaciones. Concretamente en Caledos hacemos aplicaciones web, que está ahí en el, digamos, es la punta de la tecnología. Y después de tantos años, el mundo tecnológico sigue sin hacer aplicaciones accesibles. Las diseñamos no accesibles y, por supuesto, las implementamos no accesibles. Ahora bien, no nos cuesta meter un hack de 800 líneas para que nuestra página web sea compatible con Internet Explorer 6. En 2015, vamos, no es un problema de tecnología porque podríamos hacer las aplicaciones accesibles. Pero más allá de eso, aquí el privilegio actúa doblemente porque no nos damos cuenta, los que somos normativos funcionales, de la cantidad de tecnología que usamos. Las gafas son tecnología. Los escalones están diseñados para nuestra zancada. Los móviles están diseñados para nuestras, algunos, sobre todo, ya los 6 pulgadas ya menos. Para, digamos, para que nosotros podamos interactuar con ellos. Tenemos un montón de tecnología de apoyo, pero cuando de repente alguien necesita una tecnología distinta, nos aliena, nos parece una otredad absoluta. Y esta es solamente tecnología y, además, se puede hacer perfectamente. En este caso, por ejemplo, no solamente como comunidad podemos hacer, apoyar la diversidad, perdón, la accesibilidad. A veces no podemos hacer nada por convertir un escalón en accesible, pero sí podemos ser creativos a la hora de prepararnos para que venga gente con diversidad funcional. Entonces, en términos de comunidad, una comunidad es diversa si está atenta a las necesidades y es creativa buscando soluciones porque a veces no tenemos a nuestro alcance modificar todo el mundo. El último del que os quiero hablar es el privilegio de género. Bueno, no me voy a extender demasiado, quiero hablaros más o menos de dos puntos de vista. El primero es la distribución de la población. Sabemos que están los chicos y sabemos que están las chicas. Y ya. Bueno, pues spoiler. La realidad no es binaria. La realidad es muy rica, la realidad tiene muchísimos matices, la realidad es un continuo de géneros en este caso. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que la realidad no es binaria, aceptarlo, readaptarnos y vivir con ello muy felices. Lo que no podemos hacer es estrujar la realidad para que se adapte a nuestros descriptores. Nuestros descriptores son gratis. Chicos, chicas, chiques, chiquis, o sea, lo que sea. Son gratis y sencillamente tenemos que adaptarnos a nuestros descriptores y dar la bienvenida a la realidad tal y como la tenemos. Sobre todo porque muchas veces es como, ay, chiques, eso es un, ortográficamente y gramaticalmente, es un problema. O la que hace, ¿verdad? Eso es de Nobel de literatura. Hombre, no. Fútbol. Jogging, running. Venga, hombre. Entonces, ay, perdón. El segundo punto de vista del que os quería comentar, el primero es la distribución y el segundo es que incluso pensando en la distribución tradicional binaria, hay un tema de representatividad, ¿verdad? Las mujeres somos la mitad de la población, un poquito más, y no estamos representadas ni muchísimo menos en la misma medida. Así que, cuando tú estás en una comunidad en la que no das la bienvenida a cualquier género y a que cada uno sea llamado como le apetezca, o de repente ves que hay muy pocas mujeres, probablemente esté operando algún privilegio y probablemente podamos hacer algo para mejorarlo. En términos de género, una comunidad es diversa si se hace eco de la diversidad de género y además la celebra, lo mismo que con la orientación sexual. Aquí no es, no, no sé, a mí me da igual tu género, ¿no? Celebramos que cada uno sea lo que quiera ser y se puede hablar de ello. Muy bien, si habéis llegado hasta aquí, ¿seguís aquí conmigo? Sí, más o menos, bien. Muchas gracias. Hasta aquí es lo que se llama la introducción a la diversidad. Es un poquito más que una introducción tradicional, pero básicamente esto es el 101. Lo que pasa es que yo supuse que si estabais aquí a las 9 de la mañana estabais muy motivados y que queríais algo más. Entonces, se me ocurrió que podría ser útil una guía, una guía sobre diversidad en las comunidades. Entonces, me acordé de los PEP, los Python Enhancement Proposals. Me acordé concretamente del PEP 8, de mi soneto anterior que no pudo ser. Y entonces pensé en hacer un PEP sobre la comunidad. Dándole vueltas, me vino también a la mente, apuntad que esto también va a clase, al examen, perdón, la Constitución de 1812. La primera vez que en España se ponen por escrito los privilegios, los derechos barra privilegios, en este caso de un montón de burgueses intentando dar carpetazo al antiguo régimen. Vamos a obviar ese pequeño tema porque realmente a la mujer se la menciona una vez y, por supuesto, no es para concederle ningún derecho. Pero el caso es que con esta Constitución de 1812 como inspiración, por un lado, y con el PEP 8, por otro lado, se me ocurrió traer una guía sobre la comunidad de Python en términos de diversidad, en lugar del código bonito de Python, sino la comunidad bonita en términos paytónicos. Así que la redacté y os presento la PEPA. Ese es el código único de este PEP, es obviamente PEPA, como cariñosamente se le conoció a la Constitución de 1812, la PEPA. Entonces, en este documento, que para los que estéis entrando en GitHub, tranquilos, todavía no lo he subido. Lo subiré justo después. En este documento redacto, cuando lo leáis, veréis que se parece mucho al PEP 8. Es solamente por la casualidad y el copypaste. Y aquí he redactado, digamos, las notas, las directrices que podemos seguir para inspirarnos en hacer una comunidad diversa. Es, por supuesto, open source y está abierto a que cualquier persona pueda contribuir y estar encantada de recibir contribuciones. ¿Pero qué pasa? Ahora lo que tendríamos que hacer es leer este documento, que no os creáis que es corto, me lo he currado un montón, y analizarnos, decir, venga, vamos a empezar, punto uno no sé qué, punto dos tal y cual. Pero yo supuse, yo dije, soy programadora y soy muy buena, debo decir, y a mí me guían las sagradas escrituras de la pereza y la automatización. Y entonces, ¿qué haré yo cuando me pidáis que dé esta Keynote 50 veces? Que es lo que más o menos me imagino. Pues dije, ¿qué pasa? Es el momento en el que, igual que PEP8 tiene scripts que implementan la especificación de PEP, la PEPA tiene un script que implementa la especificación. Así que también os presento, en primicia, para las 50 primeras Keynotes, la PEPA.py, que luego subiré también, y que implementa el PEP8. Entonces, lo que podemos hacer, y de hecho vamos a hacer, es pasar la PEPA. La idea es, es un script en el que hago algunas preguntas, esto está menos desarrollado, pero vamos a hacer la prueba, hago algunas preguntas para responder sobre el entorno de los entornos pitónicos y a ver si somos pitónicos o no y en qué podríamos mejorar. Entonces, vamos a ver. Live coding. Gracias. Entonces, para que os hagáis una idea, aquí está la PEPA, el README es la especificación y el script que implementa la PEPA y que luego subiré. Así que, bueno, para que veáis. Vale, código Python. Va a estar todo libre. Así que, veamos. ¿Se lee más o menos? A ver. ¿Se lee? No sé. Bueno, os lo voy leyendo yo. ¿Cuántas mujeres hay? La idea es, vamos a responder, o voy a responder más o menos sobre mí y sobre mis entornos pitónicos. Trabajo, amigos, que tengo también muchos amigos del mundo pitónico, comunidades. ¿Cuántas mujeres hay en esta reunión? Manos, por favor. Está en torno al 10 o en torno al 30. ¿Cómo lo veis? 10, ¿verdad? Pues 10%. Por ejemplo, ¿tus jefes son hombres? Mis tres jefes son hombres. Sí. Está en inglés, porque yo espero que esto lo vaya a petar en muchos aspectos. Entonces, ya lo he puesto en inglés. ¿Son blancos? ¿Los tres son blancos? ¿Son cisgénero? Los tres son cisgénero. ¿Alguna vez has oído un chiste, digamos, esto es una mariconada? ¿Qué somos, maricones o qué? ¿Verdad? ¿Hemos oído de eso? ¿Alguna vez, tal vez? ¿Puede que eso no sea la forma de dar la bienvenida a cualquier persona? Bien. ¿Tu grupo está hecho sobre gente más o menos entre 20 y 40 años? Los míos fundamentalmente sí, pero ¿cómo lo veis vosotros? Sí, ¿verdad? Más o menos. Esto tiene que ver con lo que en inglés se llama el ageism, que básicamente es que si no tienes cierta edad estás fuera. ¿Vale? Así que también. ¿Hay gente que esté cuidando, o sea, que pueda mantener su vida en la comunidad y cuidar a los niños? Por ejemplo, porque puede atraerlos, o por ejemplo, porque hay alternativas, o por ejemplo, porque sean mujeres y son sus maridos los que se están quedando con los niños. ¿Os suena? A mí, yo tengo algunos ejemplos en los que sí, así que yo aquí pondría que sí porque tengo unos cuantos buenos ejemplos. Gente con diversidad funcional, yo en la sala personalmente conozco solamente una persona y normalmente hay, pero suele haber pocas, ¿verdad? Bueno, yo tengo unos cuantos ejemplos, yo creo que aquí diría algún sí, porque estamos atentos. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Vamos a ver. Esta, concretamente en Paicones, ¿esta organización se ha ocupado de temas de accesibilidad? ¿Habéis enviado correos? ¿Habéis preguntado si había necesidades de accesibilidad? ¿Pregunto directamente a los organizadores? ¿No? Vale, vale, es un no. O sea, es para pensar, esto no es un látigo en serio de ninguna manera, porque yo misma voy a fallar en un montón, ¿vale? No es un látigo, la idea es, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Dónde podemos...? La idea es, vamos a medir las cosas, porque si no también es muy difícil darse cuenta. ¿Ves gente de todas partes? Bueno, yo ayer en Django Girls me encantó porque había unas cuantas chicas de sitios distintos, así que estoy muy feliz. Normalmente la distribución, ¿cómo lo veis? En Python Madrid, por ejemplo, sí que suelen venir algunos compañeros que por el acento parece que son de otro sitio, así que podríamos mejorar normalmente, pero yo creo que algunas sí que hay. Vamos a ver. No sabía muy bien cómo expresarlo, no sabía si poner Sudáfrica, también están los negros americanos, en general. En España no hay muchos, pero sí que los hay, ¿vale? Sí que hay gente negra y no te los encuentras. Yo en la comunidad, en Madrid hay un montón, vamos, no me los encuentro ni en Python Madrid, ni por supuesto trabajando de informáticos, ni prácticamente en las universidades, muy, muy poco. De América Latina tienen muchísima más tradición de emigración a España, así que probablemente sí, yo misma soy argentina emigrada, igual que mi madre. Y sí que tenemos compañeros venezolanos, tenemos compañeros cubanos, en verdad, eso sí, muy bien, algunos más. ¿Había ayudas, organización, había ayudas para gente con menos recursos? Sí, sí que las había, muy bien. En tu oficina, por ejemplo, en la mía, la gente entró por recomendación, de esto hablaba antes, no es necesariamente nepotismo, sino también las recomendaciones. En la mía, mogollón. ¿Es así? ¿La gente sin título universitario tiene que demostrar más, perdón, sí, la gente sin título tiene que demostrar más que la gente con título? En mis entornos no, hay algunos en los que sí, pero por ejemplo en mis entornos no. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, yo concretamente no tengo título de ingeniería informática y aquí estoy, o sea que vamos a decir que... No, 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 sorry, sorry. Vale. ¿Los developers, los desarrolladores están más respetados que los facilitadores? Entonces, yo diría que dando yo hoy la keynote que soy, yo soy desarrolladora pero soy mucho más facilitadora y estoy mucho más en comunidad, vamos a decir que no, que no están más respetados que yo también. Me siento muy querida y muy arropada y muy querida. ¿Alguna vez os paráis a hablar de la salud de tu comunidad? Yo he echado cuentas, esta es prácticamente la primera vez en la que hay una cosa tan masiva y tan interesante sobre la salud de la comunidad, así que yo diría que por ahora no mucho. ¿Te sientes inspirada por los hobbies de otros colegas? ¿Esto significa hablas con la gente más allá de cómo haces para levantar cinco hilos? Yo muchas veces sí, descubro un montón de hobbies o un montón de actividades que hacen fuera de Python y que luego voy a las PeeWix de Caleidos, que son unas actividades que hacemos y digo, ah, pues tengo esta idea, tengo esta otra idea, así que hablamos de más cosas. ¿Siempre habláis de los mismos temas? No. Bueno, en Python Madrid evidentemente se habla de Python, en Pycones se habla de Python, faltaría más. Pero yo creo que también solemos hablar de otros temas, las cervezas, buscamos momentos en los que hacemos otro tipo de relación personal. ¿Está abierta a diferentes tecnologías? ¿PHP? O sea, no, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien dice, joe, yo iba con mis conocimientos de WordPress y me han dado cera? Eso os tiene que sonar. Os tiene que sonar. Así que en principio nos cuesta un poquito y yo creo que podríamos mejorar. Por lo menos yo podría mejorar porque esto yo lo he vivido. Un 2,5, por cierto, esto es ciencia, esto no es una cuenta de la vieja. Esto da una puntuación de 0 a 10. Las preguntas han salido un 2,5, no os preocupéis, realmente no es tan científico. Hice las preguntas que más o menos se me iban ocurriendo y las puntué más o menos como podáis. El código va a estar disponible y por supuesto podéis enmendarlo y contribuirlo. La cuestión es, ¿podemos mejorarla? Pista, sí, podemos mejorarla. Daba igual la nota que saliera, aunque saliera un 8. ¿Podemos mejorarla? Pues sí, podemos mejorarla. Tenemos unas cuantas pistas, gracias a este PEP, increíble, que os presento, tenemos unas cuantas pistas sobre cómo mejorarla. Entonces, ahora, volvemos... Ostras. Perdón, perdón, perdón. Entonces, volvemos a la charla y hemos visto lo que podemos pensar en términos de... O sea, como una forma de vernos en términos de comunidad. Ya os digo que estaría encantada de revisar las preguntas y de mejorarlas y de todo. Y entonces, ¿por qué me parece interesante, interesantísimo traer esta charla aquí a Paikones? Porque decidí hablar de esto en Paikones. Y es por lo siguiente. Print Hello World. Esto ya es programar. Cualquier persona que no tenga ni idea de programación puede escribir esto, lo puede entender bastante bien, y está ejecutando un programa informático. Esta es la barrera de entrada que ofrece Python para empezar a programar. A partir de esta línea puedes aprender y mejorar sin límite. Yo empecé sin tener ni idea. Y ahora, años después, soy desarrolladora de Django y felicísima. Y empecé sin saber prácticamente nada. Entonces, realmente, el cuido en este caso es que Python mola un montón. Python es fantástico. Mañana, Víctor cerrará explicándonos por qué Python mola mucho. Así que, no os lo perdáis. Pero es verdad. La cuestión es que Python mola un montón. Y para lo que, por ejemplo, Python te permite empezar sin tener ni idea, empezar de cero, y en un día poner un blog en producción. ¿Verdad, Django Girls? ¿Dónde estáis? Verdad. Ayer pusimos un blog en producción y muchas de ellas no habían tocado una consola o un terminal en su vida. Esto es un motor de cambio muy, muy poderoso y es fantástico que lo sepamos. Entonces, llegados a este punto tenemos una comunidad un poco imperfecta, maravillosamente imperfecta si queréis, porque realmente yo en esta comunidad he conseguido un montón de cosas y he sido muy feliz. Tenemos un ecosistema que es la leche y entonces de lo que se trataría es de conseguir que nuestra comunidad paytonista mole tanto como Python. Pasemos nuestros propios PEP de diversidad. Y entonces, como última reflexión, me gustaría haceros conscientes sobre algunos privilegios. Por ejemplo, esta Paicones, este evento en el que estamos aquí, es un auténtico privilegio. La organización, organizadores, muchísimas gracias, han currado muchísimo para que tengamos unas charlas interesantes, unos horarios chachis, unas salas fantásticas para que tengamos internet, para que tengamos unos welcome packs. Y tenemos unos patrocinadores ahí que nos han echado un cable. Esto es un privilegio. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Aprovechémoslo. Paremos a la gente en los pasillos, preguntemos, hablemos, aprendamos, conozcamos gente. Vayamos a los patrocinadores, démosles las gracias. Y para poder conseguir que esta comunidad mole tanto. Hay un montón de formas, además, en las que podemos hacer. Si sois comunidad, podéis dar charlas, podéis liberar código que ayude a otros, podéis dar workshops, podéis escribir posts y podéis estar atentos a las necesidades de diversidad. Si sois empresa, podéis preguntaros, ¿mi dinero de patrocinio a dónde va? ¿A quién va a favorecer? ¿Cómo va a ayudar a la diversidad? Por supuesto, si sois empresa, cuando tengáis un proceso de selección, podéis ser conscientes de todos estos sesgos y decir, ¿cómo hago para evitarlos? Hay mucha literatura sobre, por ejemplo, cómo hacer una oferta de trabajo para conseguir que haya más candidatas, en este caso, que suele ser el grupo que se queda afuera. Hay un montón de maneras para conseguir que Python, la comunidad de Python, mole tanto como Python. Así que os invito a que vayáis ahí fuera, disfrutéis del privilegio y después volvamos al mundo un poco más fuertes y lo hagamos un poco mejor y un poco más pitónico. Muchas gracias.